Me gusta así bien, clarito, como que se intimida. Así, vas a ver así. Yo cuando estaba chiquillo, 10 minutos. Ya tenemos muchos clientes, mami. No, yo tengo aquí todo pelado y todo también. Estamos todos los días en un restaurante y yo... Dos opciones. Pescado. Todo para todos. Faltado. Faltado. No, miren dónde. Mi arcolla tampoco. Ustedes pueden creer que esto es hecho. Esta chica aquí está feliz, feliz. Porque a veces hay mujeres que tienen depresión y tal. Pero se está grabando bien. Yo esta se la recomiendo. Me está rotando, me está rotando silla. Buenos días, amigos. Bienvenidos. Ya estoy aquí abriendo las cortinas. Porque me gusta así bien, clarito, tener la habitación. Oscurito para dormir, pero clarito durante el día. Y tendiendo acá la cama, Fercho se bajó rápido porque tenía que ir a Home Depot. No sé que tenía que devolver unas cositas. Y entonces, amigos, hoy quiero ir donde mi amiga Silvia, que nos vamos a ver un ratico. Me invitó a ir a su casa, a su apartamento. Y les quería contar que Jamie me llamó ayer para invitarnos a comer mañana porque quiere celebrarnos el cumpleaños al Fercho y a mí. Porque a él siempre le gusta hacer eso. Entonces nos va a llevar a un lugar que yo creo que yo aquí grabé en el canal. Que se llama Kujun. Es un lugar japonés donde uno se hace la carnita y las verduras y eso. Queremos pasarla ya un rato porque se pasa lo más de bien. Y qué más. Ah, que ustedes me han comentado que Jamie, que es muy serio, que o que está triste, que no sé qué. Pero no, yo me he dado cuenta, amigos, que cuando yo enciendo la cámara o cuando él me ve con la cámara, él es como que se intimida. Él se siente así como cohibido porque él en realidad no es así como tan, o sea, en persona. Él no es penoso, ni Gerson tampoco. Y también me dijeron de Gerson, que Gerson estaba así como muy... Pero sí, la verdad que mucha gente le pasa que a veces me ven con la cámara. Hasta misma me he encontrado con seguidoras aquí en el canal. Y yo les digo, aquí tengo la cámara, vamos a grabar un poquito para que te conozcan. No, 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 Sandy, no, 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 no. Y me graben, no, no. No les gusta, yo sé, a la gente no le gusta. Y a Jamie no es que no le guste porque él sabe, yo les había dicho del canal y todo. Entonces él no es que no le guste, sino que sí como que se cohiben. Y sí, es verdad, porque a mí me pasa lo mismo cuando recién empecé yo el canal. Y qué más. Ah, nada, amigos. Y vamos a... Quiero ir rapidito a la tienda del Dollar Tree porque tengo una idea para hacerles una manualidad. Y, ah, esta blusita me llegó porque esta la mandé pedir a la compañía Shein. Yo les dejo los enlaces acá abajo, pero mandé pedir una ropita. Y entonces, más que nada, blusas. Porque a mí me encanta, pues ya es más fácil uno combinarla con jeans, con slacks. Y me gusta tener bastantes blusitas para estar así, pues bien vestida en la casa. Ya ves que si tengo que salir o alguna reunión o algo. Entonces ya es más fácil. Good morning, Gigi. ¡Mírala! Maquillándose. ¿Para dónde va? Para el trabajo. Otra vez. Bueno, como se quiere independizar, amigos. Entonces es que trabaje. Mírala, Gigi, mírala, Gigi. Tan fashionista con lámpara y todo dentro del closet. Y su espejo y todo. ¿Cuándo les vas a enseñar a maquillarse, Mami? A mí. Me das una clase. Mami. ¿Cuántas veces te he enseñado? ¿No me dejas ver? Nomás estoy ahí. Ay, sí, vas a ver así. Mientras te maquillo los ojos. No, pero con un espejito. No, es que necesitamos a alguien. A un tercero. A una víctima. A un modelo. Buenos días. Hola, buenos días. Y Fercho va a sacar a la... A la perrequita. A la leona dormida. Porque esta niña hace mucho ruido. Y entonces ya aquí tenemos... Hicimos nuestro desayunito. Para comer ahorita. ¿Ya me la vas a sacar? Ah, no. A comer. Ah, bueno. Entonces sentémonos a desayunar. Pues sí, amigos. Que ya tengo que ir a Home Depot porque nos decidimos. ¿Se acuerdan que les había dicho que a lo mejor no pintaba esa pared? Porque por las festividades que uno a veces decoraba de otros colores. Pero aquí Fercho me convenció. Me gustó mucho el azul. ¿Ustedes qué creen? Entonces voy a ver. Sí. Nos va a tomar. Lo vamos a hacer como en 10 minutos. Van a ver. Pero ahí en el carnaval. 10 minutos. No, la pintada es fácil. Yo he pintado los cuartos y eso es la pintada es fácil. Malo cuando este. Esto sí va a ser difícil. O sea, no difícil, pero más tiempo. Que le va a tomar la mesa. Sí, porque hay que lijarla, hay que prepararla. Bueno, hay que hacer tanta cosa. Pero, pero nada. Ay, quería contestarles porque me preguntaron mucho acerca de la lavadora. No, dobladora de ropa. Ya tenemos muchos clientes. Muchos de ustedes dicen que son los primeros en comprarla. Y muchos también me dijeron, Sandy, eso ya existe. Mira. Aquí en Home Depot trajeron una máquina así grandota dobladora. Pero ellos la quitaron porque eso no funcionó. Yo una vez fui y pregunté que qué había pasado con eso. Eso no se vendió, no funcionó. No funcionó porque hay que hacer mucho trabajo uno. O sea, hay que colgar camiseta por camiseta. Si tú las tienes que colgar, es mejor colgarlas una en un gancho y ponerlas en el closet. O sea, la idea que yo quiero es que así como se mete a lavar, así como se mete a secar, así mismo todo. Medias, camisetas, bueno, todo. Hasta sábanas que salgan así. Entonces, así mismo que la meta uno, que todo salga separado. Camisetas, pantalones, los jeans, la ropa interior. ¿Qué tal les parece a ustedes eso? Eso suena a una maravilla. Porque la que existe hay otra que es solamente de camisas o camisetas. Entonces, no, así no. Eso tenemos que inventar algo bueno. Yo cuando estaba chiquillo, que estaba en casa de mi tía, ya existían las planchadoras. ¿Las planchadoras? Sí. ¿Máquina planchadora? No, contrataban a una señora y era la planchadora. Sí, no, en Colombia igual, mi mamá también tenía una señora que le ayudaba a planchar y lavar, a lavar y planchar. Y claro, pero hay no. Pero contratan a alguien aquí porque te plancha. Bueno, aquí, amigos, a mí me han preguntado eso también, que sobre todo la gente, bueno, yo estoy hablando por mi país, Colombia. Mucha gente de Colombia me ha dicho, Sandy, pero tú no tienes a alguien del servicio que te ayude, porque en Colombia se usa muchísimo eso. Cuénteme si en sus países también, pero en Colombia lo que es mi familia, mis primas, todo el mundo tiene, como trabajan, ellas trabajan en empresas, tienen compañías, entonces, o su empleo. Pero ellos tienen una persona que llega a las 8 de la mañana y les hace el desayuno, les lava, les plancha, le arregla todo en la casa y les deja adelantado de pronto algo de almuerzo y se van a las 3, 5 de la tarde. Depende del contrato que se haga, pues, con la persona, porque tengo otra prima que la señora le recoge la niña del bus, cuando la dejas en el bus, la recoge, entonces, depende. Y allá se usa muchísimo eso, no importa que, tú sabes. Nivel social. Sí, como que, como de nivel, de nivel medio para arriba, me imagino, que mi mamá también tenía. Pero aquí en Estados Unidos, para tú hacer esa gracia, tienes que ser millonario. Sí, y tener una muy buena entrada. Tienes que ser millonario y, sin embargo, no se usa. Aquí la gente es como muy independiente. Nosotros tenemos una amiga chilena, no sé si tú te acuerdas de ella, ella trabajó en la casa de los Kennedy, aquí para allá, para el lado de Coco Plum. Uno de los nietos de Kennedy, no sé quién, no me acuerdo quién era. Y esa señora, cuando recién nosotros llegamos, imagínese, hace muchísimos años, ella le pagaban 500 dólares la semana. 500 dólares hace muchísimos años y ahora es algo, imagínese, hace años era muchísimo dinero. Y yo le preguntaba, cuéntame, ¿qué tienes que hacer? Dice, ah, no, yo no tengo que hacer desayuno. Ellos se hacen el desayuno, ellos se sirven cereal o se hacen unas tostadas, se meten algo en el horno y lo, pero no, ellos no. Y de, ah, bueno, ¿y qué más? No, y los platos todos los meto en la lavadora. Dice, todos los días se usa esa lavadora, se mete. Si se llena el segundo día, la prende. Y dijo, por ahí recogerles al cuarto, ellos dejan las camas tendidas, solamente una vez a la semana sacudir, una vez a la semana limpiar el piso, porque ellos se van en la mañana, llegan hasta por la noche. Y lo único, ir a recoger a los niños y cuando recogemos a los niños, entonces los llevó a comer algo y vamos todos los días a un restaurante. Y yo, wow, yo quiero este trabajo. Y de verdad, que así, aquí, aunque la gente sea muy, muy rica, de pronto usa más que, más que lo que se usa aquí es babysitter. Sí. Es lo que más se usa, pero la gente es muy independiente. Y de pronto otra cosa, que era la compañía que mi mami tiene, que si es de ir de pronto cada 15 días o cada semana, ir a hacer una limpieza de la casa. Por ejemplo, por esta casa, porque eso me ha preguntado mucho Sandy, más o menos cuánto cuesta allá. Por esta, como la mía, que ustedes más o menos conocen, a la semana para limpiarla, 200 dólares. Más o menos eso es lo que se cobra. Entonces, un apartamento pequeño, más o menos como 100, 120. Entonces, depende el área, depende de qué tamaño tenga la casa, el apartamento. Entonces, sí, en cambio en Colombia no. En Colombia la señora va desde la mañana y plancha, como Percho dice, ella plancha, lava, hace de todo, de todo. Aquí no, aquí se usa, llevan a la lavandería, las cosas. No, aquí, si el mueble se ensucia mucho, llaman a la compañía del mueble. Si la alfombra se ensucia mucho, llaman a una compañía a que la limpie. Y aquí es muy diferente, aquí es muy diferente. Entonces, por eso esa es mi respuesta. Nosotros, aquí nos toca hacer todo nosotros. Bueno amigos, entonces, seguimos porque Percho ya se tiene que alistar para el trabajo. Y yo tengo que ir a todos esos lugares porque hay que hacer bastantes vueltas. A ver si dejamos todo listo esta noche, de pronto corrido todo, para mañana empezar a pintar temprano en la mañana porque tengo que empezar a decorar. Yo sé que ustedes están esperando esos videos y yo también quiero empezar a hacer las manualidades, hacer todo. Silvia me llama a hacerme la cirugía. Cirugía es cuando uno lo invitan a un lado y como a las horitas, lo llaman y lo cancelan, lo dejan con los tres posechos. Entonces dije, Silvia me llama a hacerme la cirugía porque ya habíamos quedado ayer. Ay, mirala, es que me hizo pollo o pescado. Ay, ay. Claro, mira. Ay, que ensalada y todo, claro, con los propósitos ahorita de este año. No, ahorita me tienes que contar los propósitos aquí en el blog, querida, para que inspires a la gente. Y tiempo. No, no, Dios quiere que te vas a poner mejor con eso de las manos. Vas a ver. Ay, sí. No, yo tengo aquí todo pelado y todo también ahí a poner cosas porque no cabe todo en el ático. Hay que buscarle a ver dónde. Ay, no. Ah, bueno. Entonces nos vemos ahora. Bueno, chao. Ya estoy llegando aquí a Home Depot y entonces, amigos, hablé con Silvia y le da una risa porque le digo yo que si me iba a hacer la cirugía. Y lo que pasa es que ayer habíamos confirmado que yo iba para su casa hoy a las dos o tres de la tarde. Ya habíamos quedado en esas. Y resulta que me llama temprano. Entonces, mira cómo es uno de mal pensado. Me llama temprano y le digo yo, ay, Silvia me va a cancelar. Entonces, por eso le dije, entonces me vas a hacer la cirugía. Y se muere ya de la risa. Pero no, ella sabe que yo, pues, no voy a, no falto. Pero quería contarme, pues, que me estaba haciendo el pollito y la, o, o, está haciendo dos cosas. Me dijo, te tengo dos opciones. Tan bella. Y entonces yo le voy a llevar un regalito. Ah, bueno, ahora se los muestro. Porque yo le mandé pedir a ella y a otra amiga también. Le mandé pedir unas blusitas de Shein. Entonces le mandé pedir una. Ojalá que le quede. Porque no sé la medida de ella. Amigos, ya estoy aquí. Ay, huele tan rico. Mira, mira. Dos opciones. Pescado o pollo. O pollo. Y como ella sabe que yo, estamos aquí como cuidando. Pero ella, ella nos va a contar ahora los propósitos de ella, las resoluciones, porque ella también está. Vida sana. Sí. Cuerpo sano, mente sana. Así es. Y tienes que compartirle, amigos, porque ella hace unos batidos. Tienes que hacerlos en el canal. ¿Te gustan los batidos? Sí, mira. Me dio ahorita un poquito. Piña con menta. Muy rico. Piña con menta. No, y los otros batidos que tú haces están ricos, saludables. Hay que hacer, hay que hacer. Tienes que hacerlo, sí. Sí, delicioso. Y entonces, ahorita les voy a mostrar, así es de que ustedes, los que no conocen a Silvia, ella tiene un canal, Silvia Imagina, Crean y Comparte, ¿verdad? Sí, comparte. Para que vayan a ver, porque ella está haciendo cositas, le encanta mucho cocinar. Aparte, le encanta hacer manualidades, entonces ese es un dúo chéverísimo. Chéverísimo. Para que ustedes vayan, porque ella cocina bien rico. Nada, mira aquí la familia, los hombres orquestas. Mira, ellos fueron los bailarines, los que nos pusieron a bailar, a cantar y todo. Son los culpables. Todo para todos. Falta el otro. Falta Jeffrey. Y entonces aquí les presento también al manager y al asistente de Silvia Imagina, Crea y Comparte. Así que vayan, suscríbanse en allá, porque ella les va a traer muchas ideas más. Ajá. Aunque está malita de la mano. Yo les contaba a ellos que, mira. ¿Cómo se llama lo que aquí tiene? Sendonitis. Bueno, pero dicen que eso es a causa de, porque yo sufro de carpa al túnel. Ajá. ¿Qué llamas? Túnel, carpa al túnel. Sí. Pero ya me habían operado como hacía 10 años. Usted dice que el problema de acá, bien, rarista dice, me tienen que volver a operar. Pero yo no sé, mija, yo estoy pensando por lo menos otra opinión, porque le digo yo a él, si me operan y no, no me quiso. Ah. Porque mira, se me hincha esto acá, horrible, y la mano. No, lo que pasa es que dice ella que no puede dormir en las noches del dolor. Y yo la entiendo, porque como yo tengo artritis, entonces me imagino, me imagino. Es horrible, pero bueno. Entonces, pero, ¿hay que hacer algo? Sí. Yo estoy enamorada, amigos, miren, miren esta belleza. ¿Ustedes pueden creer que esto es hecho de, Silvia? Sí. ¿De qué? En el editorial, un globo. De un globo. Imagínate. Miren esta belleza, amigos. Le quedó. Si tú no dices, Silvia, esto parece de la tienda. Yo vi unas así en una tienda, yo vi unas así. ¿Qué le puse para tomar? ¿No te traje jugo? Mi manager está regañando a las youtubers. Mire qué delicia que Silvia preparó. Riquísimo. Y entonces, esta es una ensaladita. A ver, vamos a ponerla acá en la mitad para las dos. Repollo. Una ensaladita de repollo también rica. Gracias, querida. Oiga, muchachos. Ella con estos portavasos tan hermosos. Y mira, me pone esto. No lo puso. No lo puso. No, miren donde. Ni a ella tampoco. Sorry. Mira, ella los hizo también. De epoxi, de la resina. Qué bellos están. No, esto hay que estrenarlos. Claro. Qué tal. Para eso es eso. Amigos, esta chica aquí está feliz, feliz. Porque estábamos charlando y de todo, pero nos vinimos a ver aquí. No se había dado cuenta. No se había dado cuenta ella que ya está cumpliendo el YouTube, tiene unas reglas en el canal para poder monetizar y ella ya las va a cumplir y no se había dado cuenta. Entonces estábamos aquí charlando, ella y yo, y chismeando y hemos pasado una tarde tan chismeando. Ay, no, 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 perdón, ya me regañó. Estamos en tertulia. En una tertulia. Bueno, niña, cuénteme, cuáles son las resoluciones, cuéntenles aquí, aquí, mis amigos, para este 20-20. Bueno, no tanto como las resoluciones, pero sí quería como dar gracias por lo que, por este canal que hice, porque pues quería hacerlo lo más que, lo más que, por las razones que más lo quería hacer es porque quiero empoderar como a esas mujeres que están en sus casas, que a veces hay mujeres que tienen depresión, están estresadas, que creen que no sirven para nada, que no pueden hacer las cosas y pues yo les digo que no, que todos tenemos muchos talentos. La cosa es que tenemos que tener como la actitud de hacer las cosas, no importa, como les digo ya en mi canal, no importa si no te sale la primera vez, hay que tratar y siempre tenemos que estar ocupados. ¿Cuándo en nuestros países había depresión? Es que no había tiempo. Es verdad, es verdad. No hay tiempo. Tú nunca escuchas a tu madre decir, qué depresión, o yo estuve depresiva, ¿se dice depresiva? Deprimida. Nunca, porque nunca tenían tiempo, siempre estaban ocupadas, que los hijos haciendo una cosa, la otra. Y yo creo que no hay barreras ahora para nosotros hacer las cosas, no es barrera de un idioma, no hay barrera de edad. Aquí hay señoras ya hasta de 80 y 90 años que se están graduando de una universidad. Sí, sí. Entonces yo digo que nosotros no nos podemos dejar morir o antes de tiempo, ¿por qué? No, no podemos, tenemos que seguir y seguir y se lo digo, empoderemos entre nosotras, las mujeres, nosotras valemos mucho. Claro, a que nos animemos, que tenemos, todas tenemos un talento, todas tenemos algo que compartirle a otra mujer. Y que tenemos hijos, que mucha gente dice, ay, las disculpas, los hijos. No, tenemos hijos, tenemos esposo, tenemos casa, tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante, pero para todo tenemos que buscar un tiempo. Un tiempecito y organizarse uno con el tiempo y nada, salir adelante amigos. Y otra cosa, Silvia, ser uno como muy agradecido. Agradecido porque mira, lo que tenemos, un techo, comida, uno porque a veces es como malcriado y quiere más cosas y más cosas, pero realmente la sencillez. O sea, lo que uno no necesita tanta cosa, pero sí ser muy agradecidos con todo lo que nos lo tenía que decir a mí en vivo. No, son muchos, porque yo aquí no les compartía a ellos muchos, pero como ser uno más tolerante con la gente, ser más servicial, porque la verdad que uno sale a la calle, y yo creo que en todos los países. Ah, sí. Está el que le pita, está el que le grita, y ser uno como más tranquilo, porque uno a veces no sabe con qué dolor viva esa gente, uno no sabe qué problemas tenga, entonces ser uno como más relajado, en ese sentido. Otra cosa, como compartir más con la gente, porque le contaba aquí a Silvia que yo tengo una vecina, que ya es una señora mayor y vive muy solita. Yo nunca se las he presentado a ustedes aquí en el canal, y entonces yo me he propuesto que al menos una horita a la semana ir a estar con ella un ratico a charlar con ella, pero ¿qué creen? Se pasó una semana y no he ido, entonces dije, no tengo que hacerlo, porque esa es la cosa, aunque uno viva muy ocupado, sacar el tiempito. Aquí Silvia, por ejemplo, ella sirve mucho con los niños en la iglesia. Mi vida son los niños, y yo digo que teniendo una niñez bonita y enseñándole a los niños a vivir una vida buena, vamos a tener una sociedad buena, porque es que los niños son el futuro, y a mí los niños me matan. Yo veo un niño en la calle y a mí eso me llena como de ternura, por eso a mí me da tristeza cuando veo en la calle un niño trabajando o un niño pidiendo limosna, a mí eso me da mucha tristeza, entonces yo creo que uno tiene que irse por el lado como que más humano de uno, creo. Y a mí los niños son una debilidad y los ansiamos. A mí la gente mayor, o sea, los niños también, pero a mí la gente mayor, y sobre todo aquí en este país, que la gente mayor está muy sola. Por eso le decía yo aquí a Silvia, que cuando nos retiremos, ¿cuándo nos vamos, Silvia? ¡Para Medellín! ¡Nos vamos para Colombia a vivir nuestro retiro allá! ¡Ay, qué rico! Pero bueno, ya tenemos una vida hecha aquí, y lo que tenemos que hacer es vivirla lo mejor que podamos, hasta que el Señor nos ponga donde tengamos que estar. ¡Así es! Vamos a ver, hay que cumplirlas. ¿Me está retando? ¿Me está retando Silvia? No, sí, sí. Sí, no, es que verdad, tenemos que... ¡Ay, ¿sabes qué? Estuve leyendo acerca de eso de las resoluciones, los propósitos, las metas y todo. Tú sabes que solamente se cumplen un 20%. Eso te iba a decir. Casi la gente no se apunta después. O sea, dicen voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer... ¡Mentiras! No, yo creo que yo tengo que ser más disciplinada con mi tiempo. Porque a veces uno tiene tantas cosas que hacer, pero no le da como el tiempo necesario como para que todo te... no termines como tan cansada. Sí, sí, sí. Silvia va a abrirse, no sabe, se me había olvidado el regalito de Silvia. ¡Ay, qué es! Es una blusa de Shein para la iglesia, niña. ¡Que se la ponga, que se la ponga! ¿Sí estás grabando? ¡Sí! ¡Ay, pero mírala a ella! ¡Que te estoy grabando! ¡Pero sí estás grabando mi blusa! ¡Claro, niña! ¡Qué divina! ¡Ay, gracias, niña! ¿Cómo se ve que me gusta este color? Porque yo te he visto las uñas. ¡Ella se pinta las uñas de ese color! ¡Yo la he visto! Oye, Silvia. Ahí está lindo ese cofre. Yo tengo uno, pero redondito. Precioso. ¿Sabes dónde me lo compré? ¿Dónde? Ahí viene. En Goodwill. ¿En el Goodwill? En Ross me compré uno redondito, más chiquito. Mira, este me lo compré en Ross. Y este me costó como 10 dólares, 8 pesos, algo así. Y ese, imagino, carísimo. 4 dólares. ¿Qué? En Goodwill. A mí me fascina ir al Goodwill a mirar todas las cosas de decoración que la gente lleva. Y este me lo traje, mija, y está súper bueno. ¡Mira, qué lindo! Claro que tenía por aquí unas cuantas cositas, pero tú sabes que uno... Dañadita. Yo me compré, fue uno redondito. Muy lindo también. Eso a mí me encanta. El día estamos de Navidad en el apartamento, en el edificio. Bueno, niña. Ay, gracias por todo. Gracias. Si pasamos una tarde riquísima. Tenemos que repetirla. Hay que repetirla. Sí. Y como vivimos como a tres horas cada una de la una. No mentiras. No te quito a vivir. Así no. Así ves. Es verdad. Es que tenemos que... Que trabaja. A veces no me permite. Es que hay que sacar el tiempo. Exacto. Para visitar a los amigos. Háganle. Que Dios la bendiga. Bueno. Chao. Como que quiere llover, amigos. Pero nada. Ya, gracias a Dios. Está tardecito ya. Son las cinco. Me quedé mucho rato allá donde Silvia. Pero ya fui. Gracias a Dios. A Home Depot. Y pase, amigos. Un momentico a Macy's. Porque compré en Mac. Yo compro... Esta me dura como seis meses. Yo la había comprado hacía como seis meses. Y eso que yo la uso casi todos los días. Yo esta se la recomiendo. Yo uso la NC25. Porque me tapa pues las manchitas. Yo tengo aquí por acá unas manchitas. Y por acá como dos manchitas. Entonces yo la uso todos los días. Y me dura más o menos como seis meses. No se me ha acabado la otra. Pero no demora en acabarse. Por eso vine. Y entonces antes de ir donde Silvia. Compré también la pintura. Para poder mañana empezar. Compré un galón. Pero dice Fercho que a lo mejor nos van a hacer falta. Que de pronto necesitamos dos galones. Porque la pared que vamos a pintar. Es muy alta. Muy grande.